El fin del poder, empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y presidentes atados de pies y manos. Como el poder ya no es lo que era. El nuevo libro de Moisés Naim, uno de los más respetados analistas del mundo. El poder está cambiando y Moisés Naim explica de una manera sencilla y asequible por qué se ha vuelto más fácil de obtener. Más difícil de usar y mucho más fácil de perder. Según el expresidente Bill Clinton, el fin del poder cambiará su manera de ver las noticias, de entender la política y de ver el mundo. El fin del poder ha provocado un debate internacional. ¿Qué pasa cuando empresas recién creadas desplazan a las gigantescas corporaciones de siempre? Cuando cada vez más los ciudadanos toman las calles para enfrentar a su gobierno o cuando pequeños grupos armados logran mantener a raya a poderosos ejércitos. ¿Qué consecuencias tiene esto para su país, para su trabajo, para su familia? Y Fernando Enrique Cardoso ha dicho, como presidente de Brasil viví muy de cerca las tendencias que Naim identifica en su libro. Pero él las explica de una manera única. Quienes ya tienen poder o aspiran a tenerlo deben leer este libro. El fin del poder, un libro indispensable para entender a dónde va el mundo. No deje de leerlo.